En la tradición bíblica, el primer asesinato de la historia es cometido por Caín que mata a su hermano Abel, por envidia. Pero, ¿y si os dijera que podemos tener pistas de uno, al menos uno, de los posibles primeros asesinatos, muertes de un humano a manos de otro humano, de la prehistoria? Entre todos los fósiles humanos perfectamente conservados de la cima de los huesos en la sierra de Atapuerca se encuentra el cráneo 17. Un cráneo que no solo es fascinante porque se haya podido reconstruir y esté bastante bien conservado, sino también porque sus características revelan una historia más inquietante. La evidencia de una posible muerte traumática, de un posible asesinato. Y es que este cráneo presenta dos fracturas en la zona frontal que parecen haber sido realizadas por un objeto contundente. Y esto abre una nueva ventana a las relaciones entre los homeninos de la región, hace 400.000 años. En lo profundo de la Sierra de Atapuerca, la cima de los huesos, alberga uno de los depósitos más importantes y más ricos de fósiles humanos del Pleistoceno Medio. Este yacimiento con una antigüedad aproximada de 430.000 años ha proporcionado más de 7.000 fósiles de homeninos, que formarían parte de al menos 28 individuos. Y es, sin duda, una pieza clave para entender, comprender mejor la evolución de los homeninos en Europa en esta edad tan controvertida. Y es entre estos fósiles que se encuentra este cráneo, el cráneo 17. El cráneo 17 muestra claras evidencias de traumatismos en la frente. Dos impactos profundos que llegaron a perforar el hueso. Y los estudios de los investigadores han descartado que estos golpes fueran causados accidentalmente durante la caída del cadáver en la cima. La naturaleza de estas heridas las permite caracterizar como perimortem. Relacionadas con el momento de la muerte, habrían sido infligidas por un objeto duro. Y aquí es donde entra la parte ya más debatida si habría sido un acto de violencia intencional. Así que el hallazgo de este cráneo con estas características ha llevado al planteamiento de esta hipótesis. El cráneo 17 podría representar una de las primeras evidencias directas de violencia interpersonal en la historia humana. Hace 430.000 años, este homenino fue golpeado en la cabeza. Probablemente en un acto de agresión intencionada que resultó en su muerte. Este tipo de violencia, aunque nos pueda chocar, en realidad no es sorprendente desde un punto de vista evolutivo. Ya que la violencia ocurriendo entre miembros de una misma especie social no es tan descabellada. Las especies sociales es lo que tiene. Que interactuamos entre diferentes individuos de la misma especie constantemente. Y en algunos momentos se producen actos de violencia. Así que esta violencia ha formado parte también de la historia de nuestra especie y de nuestro linaje. Tras sufrir estos golpes fatales, el individuo, el homenino del cráneo 17, su cuerpo fue llevado a la cima de los huesos. Según las interpretaciones hechas a partir de la evidencia geológica y tafonómica, este cuerpo no fue arrastrado hasta el fondo siguiendo procesos naturales, como por ejemplo una inundación o una lluvia torrencial ni tampoco arrastrado por carnívoros. En cambio, parece ser que miembros de su grupo habrían llevado este cuerpo a la cima, siendo transportado deliberadamente, donde también se encuentran los restos de otros individuos para darle sepultura de algún modo. Al menos para preservar su cuerpo. De manera que aunque el cráneo 17 nos esté hablando de violencia y de un posible asesinato, es posible que la cima de los huesos nos esté hablando de mucho más. Y que por lo tanto esta historia no solo hable de violencia y de asesinatos entre homeninos en el plistoceno medio, sino también de ciertos comportamientos protofunerarios y de cierto aprecio o cuidado por las personas de tu grupo que acaban de fallecer. Y es que se interpreta que la cima de los huesos sería un lugar de enterramiento, un lugar protofunerario, donde este grupo de preneandertales llevaría a sus semejantes, a los miembros de su familia, de su grupo, para ponerlos a salvo de los carroñeros, para ponerlos a salvo de las inclemencias, ya fuese como un signo de respeto o como parte de ciertos comportamientos rituales. De manera que aunque nos pueda horrorizar pensar en un primer asesinato prehistórico, una evidencia de violencia interpersonal en tiempos del plistoceno medio, en conjunto la cima de los huesos nos está contando mucho más de aquellas sociedades. De hecho son muchos los casos entre los homeninos, entre los preneandertales de la cima de los huesos, que también tienen un mensaje mucho más esperanzador. ¿Recordáis el caso de Benjamina? De alguna manera los miembros de este grupo, de esta tribu, que encontramos en la cima de los huesos, de algún modo cuidaban unos de otros, y una vez fallecían, les mostraban cierto respeto. De manera que estos fósiles, ya sea el grano y 17, o el resto de fósiles humanos que se encuentran en la cima de los huesos, son mucho más que huesos, son mucho más que fósiles. Nos permiten llegar a conocer historias que ocurrieron hace 430.000 años, incluso historias o sentimientos que, de por sí, no podrían haber fosilizado. Si nos acompañáis, tenemos muchos otros vídeos sobre estas temáticas que ya estamos preparando, así que, si no queréis perderos detalle de ninguno de ellos, lo primero, suscribiros al canal. Lo segundo, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Después, acordaos de que también estamos en redes sociales. Podéis buscarnos en la Fundación Parar y os animamos a que nos sigáis en todas las redes sociales. Y, ojo, también os animamos a que os paséis de vez en cuando por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad, tanto de paleontología humana como de arqueología. Os animamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.